La radio de los éxitos ¿De qué hablaron? Hablamos de... Mira, ya no lo recordamos Porque el pasado, pasado es Es que ¿sabes lo que pasa? Que estuvo tan interesante que no lo queremos volver a... Porque si lo traemos ahora al presente, lo manchamos Con nuestra ignorancia Así es, es bueno hablar de esos temas solo cuando está Max Kitral presente Si, claro Si no, nuestra ignorancia Yo fui al cine ¿Qué viste? Deadpool ¿Te gustó? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese chifrido? ¿No? Como que sí, pero encontré que le pusieron mucho color Creo que la película era una weá sublime Y no es buena O sea, no es una película... Es chistosa la weá Sí Dominguera Dominguera, pero nada más que... Yo tengo una banda dominguera Que toca los domingos Pero... Por ejemplo Batman, el caballero de la noche Es una película buena ¿La tercera no la...? Sí La dos La primera era Sí, pero son películas buenas Me gustó más la uno Batman v Kings Buena Sí No La dos Sin duda Sí, porque va a llorar la noche Sí El señor de la noche Oye, cállate Otra weá, no se puede hablar Hablamos de los Simpsons para que el weá no opine Claro, cuando no sabe de lo que estamos hablando, nos chaquetea Qué feo, amigo Pero si tú igual viste a Batman ¿Tú viste a Batman o no? ¿Cuál? ¿Cuál de todas? ¿La de Schumacher? Batman de Schumacher Es la peor... ¿Cuál de Batman de Schumacher? La de Schumacher La que tenía todos los... Donde salía el Doctor Frío Ah Esa es una de las peores películas de su película Y los trajes estaban... Los tenían así bien metidos en el foto Sí, malísimo ¿Y por qué? Y con Nibbles La niña que le hizo los... Los Nibbles Los trajes no tomó bien las medidas Por eso estaban metidos en el trasero Por eso, amigo ¿Te das cuenta que no le estás tomando el peso al tema? Te das cuenta, oye ¿Qué pasa? Hoy es el día del joven combatiente ¿O no? Así es Sí, hoy día Hoy es el día del joven combatiente Hoy se conmemora la muerte de los hermanos... Vergara Vergara Toledo O Toledo Vergara No, creo que Vergara Bueno ¿Y vamos a hablar de eso hoy día? Yo fui un joven combatiente ¿Amigo en serio? ¿En Temuco? ¡Oh! No le nombres esa ciudad ¿Hasta cuándo? No, yo... Córtala Yo fui joven combatiente en Vietnam Buena Estabas por parte de los... No te pongas como ese amigo tuyo ¿Sí? No te pongas... No, de verdad Mi abuelo estuvo ahí Y un joven combatiente En Vietnam Oye, ¿por qué el día del joven delincuente pusieron? No, no, no En Twitter, güey Sí, güey Es que tú sabes que el chileno es chequetero Sí, la gente que está ensimismada Es chequetero Es chequetero Es chequetero El nuevo tema El nuevo tema Pongámoslo serios Es chequetero Es chequetero Casi gol de Colombia Sí, sí, Colombia Sí, sí, Caribe Agárrate De que se viene James Ahí la tenía James ¿Los tenores? ¿Cómo está? A mí me parece una irresponsabilidad que los fondos de la NFP se roben Aquí está hablando el troba El troba Hola, troba ¿Quién es el troba? Claudio Bravo es un mamón El troba El que narra los partidos Ok, aquí están los tenores Pongámonos serios ¿Quién tiene la corneta más grande en la selección? Amigo, amigo Llevamos nueve minutos Y ya estamos hablando de artículos de fiesta ¿Pero qué le atendrá a pasar? Yo me quedo con K ¿Qué le atendrá a pasar? El Gary no Pitbull tiene pinta de que más gruesa Este niño Sí, debe ser cortita Pero con poder Me da la impresión de que Charles Saranguis es un hombre tulón Sí A mí me tinca que ¡Los tenores! ¡Empongámonos! ¡Hola, Marti! Hola, perdón A mí me tinca que Claudio Bravo la debe tener así como flauta dulce Yo creo que Pinilla la rompe Porque él humilde, sencillo Pinilla, Pinilla, Pinilla No, eso debe tener otro Se le acabó Contando historias de morón Los tenores ¡Los tenores! ¡Pongámonos serios! ¡Los tenores! ¡Los tenores! ¡Los tenores! En el próximo capítulo Ok Ya Ok, cambiamos de tema Saludamos a toda la gente que va a sus casas En especial a nuestro jefe Que nos acaba de escribir Si usted escuchó que estábamos hablando acerca de los penes de los jugadores de la selección ¡Es otra radio! ¡Es otra radio! ¡Pero no vamos a hablar de eso hoy! ¡Están hablando de los tenores! ¡Es los tenores! Sucio, degenerado A ti te hablo, trova Degenerado Yo no me voy a unir a esto Yo ya me salí ¿Tú empezaste? ¿Qué pasa? ¿Tú empezaste? ¿Tú empezaste? Bueno, pero Ustedes tienen que frenarme si saben que tengo problemas Edona, ¿qué estamos hablando de eso? ¿Qué cosa? Lo que estábamos hablando ¿Sí? ¿Yo también? Ya voy bien Bueno, 6 de la tarde con 6 minutos Estamos empezando el programa de día de hoy Día martes, 29 de marzo Hablando de pililla ¿Por qué no viniste ayer? Porque me tomé el día ¿Pero cómo te vas? ¿Te vas a tomar el día? ¡Ah, ahora estás borracho! Ahora te tomas los lunes también Me tomé el lunes Te tomas el sábado, el domingo y el lunes Me tomé el lunes Estaba cansado, amigo Yo te voy a salir con tu novia Sí, vos Y le fueron al cine Y después fornicaron Fornicaron Un buen rato En el cine Pero para, vos Un buen rato En el cine ¿En el cine mismo? ¿Sabes qué? Mira, me lo cuenta Feña Yo le creo Después de su experiencia de Swing Después de hacer intercambio de pareja Vamos al cine hot ¿Ah? Vamos al cine hot ¿Al cine hot? ¿Al cine hot? ¿Alguien estuvieron? Sí ¿Cuál es el mejor lugar? Cuidado con la marca Cuidado con la marca El Capri El cine Capri Yo una vez fui al cine Capri ¿Ya? Sí Varios veces Yo nunca conocí esa cuestión Yo fui al cine ¿Cuál es el que estaba en la plaza de armas? Cine Mayo Cine Mayo puede ser Cine Mayo puede ser ¿Dónde había un negro grande? Intentaron abusar de mí ¿De verdad? Sí, fue mi primer toqueteo Además que como Me enojé, grité Y me sacaron ¿Me sacaron a mí? Me sacaron a mí Por no aceptar el toqueteo Te pudieron despegar Te sacaron a ti Porque no habías pagado el ticket ¿Qué cosa? Te pudieron despegar de la silla Para sacarte O llevabas un nylon ¡Ya! Uno lleva un nylon Para levantar En mi propio piso Es más Llevé una mantica E hice una especie de camping De picnic De hecho yo no me siento Ni en el pasillo En eso Yo cuando fui Me senté en la fila J Y me fui resbalando Y llegué a la primera fila ¿Este es el cine O es el tobogallo? ¿No le traes? ¡Uh! Llegáis Llegáis a la pantalla El tiro Pongámonos serios Empezamos en este Jueven competente Junto a Maquiza Esto es en paro Aquí en el Pongámonos Serios Pongámonos Serios Estamos de vuelta En Pongámonos Serios De 40 principales Le recordamos a la gente Que no nos puede escuchar Por cualquier motivo Que pueda hacerlo A través del www.loscuarenta.cl Y ahí engancha Con el player de 40 Y nos puede escuchar En todas partes Mira que bonito The play En Colombia Donde está nuestra selección O sea Está en Venezuela Los tenores ¿Dónde está nuestra selección? En Colombia En algún punto del planeta ¿Ellos están jugando? No ¿Cómo la están jugando amigo? No porque ellos no juegan Es su trabajo Ellos trabajan En una cancha de fútbol Bueno Tú sabes Yo hace poco Me referí Al offline Que era el offside No me equivoqué El offplay dijiste Offplay No después dije Es que no era el offline Era el fairplay Y era en realidad offside Eso es lo que quería decir Bueno Pero No sé mucho de fútbol A pesar de que fui Jugador de la Universidad De Chiletemunco Es que Es que digámoslo O sea Lo que se juega hoy ¿Quién va al arco? Oye Partamos por ahí La pregunta Lo que se juega hoy Es la segunda fase De la Copa Libertadores No No es la Champions League No Está muy equivocado Creo que Hoy se juega El campeonato Ya De la Copa ¿Qué es esto? Copa América Copa América ¿O no? No La Copa América Se va a jugar en los Estados Unidos Ah perdón Esto es clasificatorio El mundial ¿Qué mundial? Rusia 2018 18 Sí Juega Chile Que está jugando en Barinas 18 Por eso Barinas Por eso la estábamos Haciendo formación a Barinas Oye amigo Todo cuadra Todo cuadra Mente veloz Barinas Super Tortuga Yo tengo un amigo Que está en Barinas Apoyando a ¿Qué? ¿Estoy hablando en serio? Yo te tengo miedo No Después de este reto Tanso es del jefe Por Whatsapp Manifestado en tres letras CTM Casi con nalgada incluido Solamente me voy a Me voy a limitar A hablar de fútbol Hablemos de fútbol ¿Se dan cuenta lo mal Que está la línea de fondo De Ecuador? Si no hay línea La línea la tiene Colombia Es línea de fondo Hombre Línea de fondo Está Chueca La línea de fondo ¿A qué se refiere? A la línea de fondo La que marca cuando se la tiene Que salir A la última línea Que no cuenta ¡Mira qué juego! ¡Pero cómo es posible! ¿Por qué se arranca de la pelota? ¡Más malo! Vimos una gran escena En este minuto Una gran jugada de Colombia Qué bonitos los disfraces De los jugadores de azul ¿Ah? Qué bonitos los disfraces De los jugadores No se llaman disfraces Se llaman overoles Trajes Trajes de fútbol Se llaman overoles Trajes de fútbol ¿Por qué no es pasto? Porque tocaba Vimos una escena Los penores Los penores Se embocamos los cerros Mira lo verde Que está ese pasto ¿Con qué querías? Cuidado ¿Con qué querías? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Amigo, yo soy tartamudo Tengo problemas No, sí, pero ya Ayer, ayer Ayer fue tu pista Mira, según lo que yo conozco De fertilizantes Eso debe estar regado Con un fertilizante Y tú sabes de verde Tú sabes de aquello, ¿ah? Por eso lo sabes de verde Penal 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 Oye, oye Cubro ahí eso Hasta con los lentes de cuero Está infiltrando Oses Ojo Está tirando Oses Oses, eh, chileno Chileno Senores con la música Es un deportivo Sí Y el sum deportivo Del año No tenemos más De la cueca Es un deportivo Es del año La cueca Cuando estaba Pedro Carcuro Colorín En este minuto Los jugadores Se puntean En la mitad De la cancha Sí En forma insistente Bueno Amigo Yo creo que hoy Abusaron de nosotros Nos dejaron trabajando Aquí en la radio Porque para variar Somos los únicos Trabajando Todo el resto Huyó temprano Oye ¿Por qué? Por este pánico que hay De que va a quedar La tercera guerra mundial Etcétera Una lástima que Esta fecha se haya convertido Al final en eso Una fecha de burla Prácticamente Donde todos hacen sus chistes Respecto a este día ¿O no? Salinas Que era una buena fecha Para hacer algo bueno Pero que con el tiempo Se transformó en nada Bueno de qué ¿Eh? Es que no te pesqué mucho Es que estaba pensando justo Oye, pero mira Mira, Edo Carroé ¿Sabes qué? Yo que tú Mira, infeliz Para, para, para Pero Edo, Edo Yo que tú Me saco los fonos Y voy al primer kiosco Y compro un juego de azar Porque lo pillaste Pensando en fe Y eso no te da todos los días Oye, pero te das cuenta Que hablé casi un minuto Y no me escuchaste Es que estaba tratando De cachar Estaba ahí pensando Pensé que ¿Estabas hablando en serio? ¿Ah? ¿Estabas hablando en serio? Sí Sí, yo realmente Estoy de acuerdo contigo Me refiero Me refiero a que El hecho de que En Twitter, por ejemplo Exista el hashtag Día del joven delincuente Habla, por supuesto De una Poca empatía Cero empatía Oye, acá dice No solo eso Pero que también Se ha transformado En otra cosa Últimamente Aquí dicen Batman 2 es una joya Lo que quiero decir Lo que quiero decir Es que ¿Quién se tiene que ir A las 8 con todo el peligro? Nosotros Yo ando en moto, por ejemplo Yo me arriesgo a un piedrazo En la espalda Me arriesgo a un piedrazo Aparte ¿Qué pasa si Se ocurre algo grave con nosotros? ¿Qué se va a ser responsable? Nadie porque ¿Dónde está la póliza? No, porque no estamos contratados ¿Dónde está la póliza de seguros? ¿Saben qué? Nosotros siempre hablamos de rebeldía Hablamos de rebelarse Contra lo establecido De romper el status quo Yo creo que es momento Que nos vayamos De virarse Si es pañano o no Sí, es obvio Buena Anda tú primero Porque a ti te cuesta Sacar la moto Tú andas en moto A ti te cuesta más Sale tú primero Sí, sale tú primero Anda nomás Mira, yo La moto se tiene que calentar No llegar y No llegar y sacar la moto No ¿Y de cuándo que la scooter Se tiene que calentar? La dura Vamos Ya Porque imagínate Nos pasa algo para allá Yo vivo en una zona periférica Bueno, tengo que cruzar Tengo que cruzar una lluvia de piedras A pesar de que yo estuve en Vietnam Me da miedo Yo le digo Manda la gente en la calle ¿En tu otra vida? No Fui combatido en Vietnam ¿Cuándo? ¿Cuándo? Amigo Ni yo estaba vivo Bueno, que son Es difícil de explicar Pero estuve ahí Ah, estuviste ahí Sí En el DeLorean En el tanque de Lorean Ayer escuché que si tú le ponías un cascabel en la cola a un gato Al gato Corrían hasta morir No paraban No paraban más El gato del tenor Así con el fútbol Offside Offside el gato No, no, no Estuve hablando con un veterinario De verdad Con un Insistes con los gatos, amigo, tú Ah Insistes con los gatos No Deja a los gatos tranquilos Si no tienen No tienen siete vidas Para Que si tú le ponías un cascabel a un gato El gato comenzaba a correr Se volvía loco Y corría, corría Hasta Hasta morir Porque Estaba desesperado Claro, por desesperación Siente que algo lo persigue Y no No ve que es Y puede morir Y Y me puse a ver Videos De gatos Y mueren Gatos con cascabel ¿Y mueren? ¿Mueren? Lo que pasa es que no La cámara no lo nota No lo percibe Pero Pero yo no creo Pero sigue dando vuelta por el vuelo Sigue dando vuelta por el vuelo Pero me dieron ganas de ponerle un cascabel a mi gato Pero no No Dejarlo suelto a que corra la calle Sino que en una habitación Pero yo creo que Cosa de poder quitárselo Pero saber si ¿La verdad que tiene otro gato? Tiene dos ¿Ah? ¿Tiene dos gatos más? ¿O uno? Es que me acordé por el DeLorean Porque me imagino que si el gato no para de correr En algún minuto El gato como que Sale Viaja a otro tiempo Hay una canción de Maná Pero si lo dejas en la mitad de la calle Claro Capaz que salga fuego Y desaparezca el gato Prueben Prueben los que tengan gato Pongan un cascabel en la cola Y en una calle Recta Véanse que La Camila La Camila tiene un gato Si es que viaja Saludo a Camila ¿Qué Camila? La productora Tu productora Ah, sí También Sabes con quién trabajáis Sí, sí Como que no Mi productora Camila Que tiene un gato Y otro que se le murió Cuando se le cayó Ya, pero Eso no era Era solamente el gato Bueno Porque ella creía Que los gatos folaban Seguimos con el fútbol acá Pongámonos serios ¿En qué estamos en comerciales? Viendo el partido Pero ¿Cómo es posible Que Mega Mande a un tipo A un país tan caribeño Y esté De camisa blanca Y corbata ¿Cuándo tenía que estar Una guayabera? El nerd Tonto ¿Cómo? Mira Está con camisa blanca O está en un hotel Aquí en Chile Es un reloj muy grande también Es un reloj bastante grande Sí Es como que a mí me colocaron Uno de Un mural En la mano Bueno, vamos a estar dándole Todos los pormenores De esta fecha Clasificatoria Aquí, por supuesto En Pongámonos tenores ¿Por qué no se conecta Al internet Pongámonos tenores Porque tienen que colocar Bien Ahí está Ahí está ¿Tiene Twitter amigo Oscar? ¿Algún tweet? Yo tengo muchos tweets ¡Vaya votar! Dice Daniel Gómez Por Oscar Rey Huachaca En la ¡Vaya votar! ¡Vaya votar! Edo Zambrano dice ¿Qué tipo? Más futboleros Con el hashtag Pongámonos serios Ignacio dice Escuchando al trío De Mama Sanz Más crack De la radio Leonardo Silva dice Quizás a eso se refiere El dicho Ponerle el cascabel Al gato Exactamente Por eso estuve investigando Y realmente Hay gatos que han muerto Corriendo Corriendo por el cascabel No estoy haciendo chistes Sí, no, sí, de verdad De verdad Pero es que yo creo que No mueren Sino que Se cansan No, pero es que Por correr tanto No comen No toman agua El zapateo del corazón No, y el La cuchara del chaco Lo que científicamente Se denomina como Cucharón Taquicardia Cucharón en paro El cucharón en paro Ah, taquicardia, claro Una taquicardia Eso quería llegar Leonardo Silva dice Si arbitra a Oses Ganará el que esté de azul ¿Cacharon que el árbitro Que está aquí en este partido De puros negros Es chileno? ¿Cómo de puros negros? ¿Pero por qué de puros negros Lo dice en forma tan despectiva? Claro Morochos Como si estuvieras hablando De algo Que no debería existir De zapatos viejos Son morochos ¿Por qué te refieres así Negros como si hablaras De un negro? Porque soy un despectivo Solo de ¿Te volviste xenófobo Feñez Salinas? Un poco ¿Tú sabes que hay estudios Que indican que Si tú fumas mucho marihuana Te vuelves racista? Sí, y ahora que se puede Tener las matas en la casa Y la mata güey El kinder Mira la güey ¡Pongámonos serios! Pongámonos serios Seis de la tarde Con veintiocho minutos Y estamos de vuelta Aquí en el Pongámonos serios De la cuarenta Muchachos tenemos Eres fulento Pero ¡Tenemos concursos! ¡Concurso! ¡Tenemos concursos! ¿Qué pasó? ¡Ay, llegó el hombre con neta! Estamos regalando Dos entradas VIP ¿A dónde? Con pasaje incluido A el estadio Para ver el partido De Chile-Venezuela ¿Chile-Venezuela? ¿Cuándo es eso? Hoy día A las ocho y media No creo que alcancen a llegar Así que no sé si va a funcionar El concurso Pero son dos entradas Pero amigo ¿Por qué las regala ahora? Es que se me quedaron en la casa Las tenía que pasar La semana pasada ¿Y no se pueden... Si hay algún chileno, por ejemplo Que tenía que entregar la suela Que esté escuchando la radio online Y que quiera ganárselas ¿Hay alguna forma de mandársela? ¿Por escáner? Ajá Nosotros le copiamos El número de las barritas Por valija ¿Ese era tu concurso? Sí Ok Gracias No, mentira amigo Gracias Tenemos un concurso Porque el primero de abril En el Teatro Caupolicán Se celebra El cuarto festival De la cosecha ¿Cuándo? Primero de abril amigo Primero de abril Porque en abril Cogollos mil Por lo tanto Nosotros acá Estamos regalando Tickets doble Para que vayan a ver A Santa Feria La banda con moción Manos de Filippi A Portavoz Sonora de Llegar Matanza DJ Pendrive Dub Kennedy ¿DJ Pendrive? Bueno, eso es como Tú Ya hasta cuándo ¿No? O sea que eso es como ya La pega más que hecha Bueno, esto es en el Teatro Caupolicán El primero de abril Uno de abril Porque si no hay segundo No hay primero El viernes Es el cuarto festival De la cosecha Teatro Caupolicán Viernes uno de abril Veintiuna horas Festival de la De la Festival de la cacha El festival de la cacha Ya, pero hombre Respeta la El festival de La cosecha La cosecha El festival de la cosecha Primero de abril Teatro Caupolicán Estamos regalando Cinco invitaciones Doble Excelente Bueno, también tengo También tengo que anunciar Que este viernes Del viernes uno de abril Al martes cinco de abril Estreno A tirar la cadena En el teatro En el Café de las Artes Las entradas están a la venta Por el sistema Ticketek.cl Y vamos a regalar entradas Para nuestros adultos ¡Ese rajó! Amigo No te vayas 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 Mira lo consideré Necesal Pero te parece Entonces que hoy día Hagamos el regalo De estas entradas Y mañana Hacemos las entradas Para atirar la cadena ¿Por qué le das prioridad A estos drogadictos? ¿Ah? ¿Por qué no? No son drogadictos ¿Aló? ¿Qué pasa Francisco? Bueno Mañana regalamos Entonces mañana Comenzamos a regalar entradas Para atirar la cadena O regalémoslas todas nomás Oye y yo quiero decirles que En la cuarta.cl Huachacas.cl Pueden votar por mí Por favor Por favor ¿Qué ganas? ¿Votan por mí? ¿Ganas dinero aparte? No ¿Ropa? No Solamente el cariño de la gente Pebre Ahí en las votaciones Así que les pido Que apoyen mi candidatura El cariño de la gente Es efímero Pero yo lo quiero ahora Recuerda lo que le hicieron A Camilo Haga En el Copolicán ¿Ah? Copibué de oro Pero eso fue Copibué de oro Tapado a pijes Ojo Fue Copibué de oro Tapado a pijes Y después todo eso Y después todo eso Y después todo eso Y después todo eso Y después llorando la pieza ¿Ah? Haciéndose las víctimas ¿Y cómo sabes tú Con toallas de Camilo Haga En la casa Se secan ahí Que fue así Si tú no vas Al Copibué de oro Yo voy Un incógnito Bueno Si quieren votar Por nuestro amigo Oscar En la cuarta Y encontró por ejemplo Un diario que ya tenía Un voto por otro personaje Lo puede borrar Adivine con qué Con Friction de Pilot Así es Pero qué buena introducción Para el paniciante Muy bien amigo Te la mandaste ¿Lo puedo decir yo? No Mira Si ustedes se encuentran En un diario Que tenga un voto Para otra persona Que no es Oscar Lo borran Con Friction de Pilot Bien Con Friction de Pilot Con Friction de Pilot Puedes borrar todo 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 lo que no te gusta Todo Ahora Friction de Pilot Es el lápiz que borra Pide el original Exige siempre tú Friction de Pilot Y pruébalo ahora Sin tapa En su versión retráctiva Excelente Gracias Friction de Pilot Por estar con nosotros Aquí nos pongámonos serios ¿Qué más de vida? Oye Y redescubra los buenos momentos Redescubra las risas Redescubra los reencuentros Redescúbralo todo Todo con el gimador Tequila número uno de México 100% agave Entra a redescubreeltequila.cl Conoce nuestras recetas Y mucho pero mucho más El gimador Redescubre el tequila ¡Órale! Pausa comercial La gente que quiere participar Por las entradas Para el festival de la cosecha ¡Órale! A través de ¿Cómo lo hacemos? Cuando nuestra jefa Diga Sí Lo hacemos Se fue porque tenía que ir A hacer una barrigada Lo hacemos mañana Pausa y volvemos ¡Pongámonos serio! Hola, soy el jinete del apocalipsis Represento Represento a mi población Creo que me pregunten Los jinetes del apocalipsis Representaban cada uno A una maldad Una maldad No sé la verdad No recuerdo ¿Cuántos eran? Soy uno de los jinetes del apocalipsis Tengo 21 años ¿Y cuál es tu maldad? Xamines ¿Y tu maldad? Y represento a Maipú Hola, soy uno de los jinetes del apocalipsis Tengo 22 añitos Y represento a Lumaco Hola, soy el jinete del apocalipsis Y a mis 28 años represento a Limache ¿Limache? ¿28 años? Lumaco Falta uno ¿Dónde está el otro jinete? ¿Cuánto fue a comprar la bebida? ¿Cuántos son? Acá estoy Son cuatro Hola Hola ¿Vamos a colobiar, cabrón? Soy el cuarto jinete del apocalipsis ¿Ya? Tengo 17 años ¡Uy, qué chiquitito! Y represento a... Los coches Colonia de dignidad ¡Para, po! Y así termina el sketch General, ¿verás? Que con la lameda Mira, pero el movimiento de caderas Que hizo el número ocho de la selección colombiana Gol del número ocho ¿Quién fue? Gol del equipo amarillo Gol del equipo amarillo Sebastián Pérez ¿Ah? Sebastián Pérez hizo el gol Y lo hizo con el pie Ahí va El número trece de Colombia Y como diría Fernando Solaborrieta Sí, sí, Colombia Sí, sí, Caribe Bien, hoy teníamos un tema que... No había de la que tú querías No había Ah, pero bueno Ay, si no hay de esa No traes más Tengo que esperar Hablar contigo en interno Excelente Hoy no queríamos hablar... ¡Cállate, Toti! Estamos haciendo un programa Perdón Ahí llegó el cuarto del apocalipsis Ahí está Hola ¿A quién representas? No, de los apocalipsis Estamos hablando de los jinetes del apocalipsis Los somos los tenores del apocalipsis Oh, sí, Trova, Trova Eso estamos haciendo con el suelo, ¿no? Hacemos un gol de María Cancha, Trova ¡Ya! ¡Ya! Oscar dijo que el Trova le copiaba a... Sí, a Manuel Palma Manuel Palma ¿Cómo se llama? Miguel Palma ¡Futa! Claudio Claudio Palma Se inviricó muy bien Palma Vamos, Trova Trova, corrígeme estos datos estadísticos del partido Con los pantalones de la mano Eso es Estrújame esos calcetines en la frente Ya, que son compañeros desde abajo de acá Bien ¿Qué íbamos a hacer? Ah, hoy teníamos un tema muy interesante Háseme una chinita, Trova Muy interesante Háseme una chinita Toda con repetición Háseme calzón chino, Trova Ya, ya, ya Te excedes, Edo Caró Te excedes No, si siempre yo soy el tío expiatorio De todas las torpezas que salen de aquí Lo que quería decir Señores dueños de esta Es que hoy teníamos un gran tema para compartir y disfrutar con nuestros amigos auditores ¿Cuál era? El tema que propuso Oscar era Los jinetes del apocalipsis Los jinetes del apocalipsis Eran tan jinetes como los besos Sabían montar ¿Andaban a pelo? ¿Era montura? ¿Andaban a pelo? Claro ¿En qué andaban? ¿En caballos? Exacto Y los caballos eran caballos ingleses Las alpacas del apocalipsis Y los caballos eran como partida inglesa ¿Hemorroida alguno alguna vez? Claro Los jinetes del apocalipsis ¿Eran pura sangre? ¿O eran puro espíritu? Eran amigos Claro Porque se cabalgaban juntos ¿A dónde iban? Pero eran del apocalipsis Era una bandilla Ya No, no, no ¿Por qué no? Retomemos el norte de esto, por favor Apocalipsis City Apocalipsis Night Presenta Fue una de las primeras películas que vi Apocalipsis Now ¿Tú la viste? No Bueno No sé si no la vi Porque es la del auto rojo Que te mienta Esa es la del auto rojo Oye No Te podía enchufar Te podía enchufar Te estoy esperando Te estoy esperando Ya hablamos de Mira, hicimos un ridículo con los tenores Seguimos con los gatos de Loria Ahora estamos en el apocalipsis de los gíneos Los gatos de Loria Ya ¿Por qué? Mira, ahí va Ecuador ¿Y qué onda? ¿Por qué anda este? El tema de hoy ¿Por qué entra el huérfano acá? No, eras un deportivo Casi gol Casi gol Pero por favor Ordenemos esto Se me está yendo de las manos Vamos amigo El tema de hoy era ¿Qué momento marcó tu vida? Exactamente Eso es Queremos que Queremos que Queremos que Queremos que Queremos que Compartan A Querequera ¿Qué momento cambió Marcó un antes y un después En su vida? Por ejemplo Oscar decía cuando fue a la FIDAE Sí, cuando fui por primera vez a la FIDAE Cuando estaba ahí en Cerrillos ¿Pero a qué edad? A los 15 años Fueran los 15 años Fueran los 15 años Igual tarde Claro, porque Se hace cada dos años Cuando tenía 8 no pude No, porque cuando tenía 10 Ya, ya Pero ¿Por qué cambió tu vida? ¿Qué pasó? Porque en ese minuto Porque en ese minuto A mí me gustaba mucho La aeronáutica ¿Sí? El PNN Un avión nuevo que venía de Italia ¿Al americano? El PNN 774 Y ahora que viene Airbus Airbus Sí ¿Un árbol? Airbus Un árbol Es un Airbus Un avión Un Airbus Ya, pues Hombre ¿Por qué te quedan? A mí me gustaba mucho la aeronáutica Porque yo en esa época Yo quería ser piloto Entonces a mí me gustaba Todo lo que significara Avión, helicópteros Ah, perfecto Vuelos Ya, pero ¿Por qué marcó Un antes y un después? Porque si Si mal no veo No eres piloto Y tú no eres abogado Pero no marcó Un antes y un después Eso es mi vida Sí, pues amigo ¿Por qué marcó Un antes y un después? ¡Cállate vos! No, porque Lo que pasa es que Porque si me dijeras Y ahora, bueno Ahora soy un piloto Entonces te creo Piloteo mi vida Y muy mal Con lo demás Con estos ojos Ya, ¿por qué cambió tu vida La hueá? Porque yo Porque yo Porque hoy Lleva Pero explica Tanto rato Y una molotó ¿Por qué te cambió la vida? Oye, sí Eran dos minutos por persona Ya vamos en cinco contigo ¿Por qué cambió tu vida? ¿Por qué cambió tu vida? ¿Pero quién me está interrumpiendo? Señor juez ¿Te compraste un avión? Lo que pasa es que No, lo que sucede Es que yo Yo quería ir Y no podía Porque faltaban Faltaba dinero En ese minuto Y mi primo Que estaba haciendo ¿Cómo se llama? El servicio militar En la En la Ah, en la milicia En la fuerza aérea En la fuerza aérea Me llevo Y ahí yo Oh, quedé Pero Perplejo Perplejo ¿Te tocó tu primo? ¿En la fidae o antes? ¿Tu primo es el hijo del tío pedófilo que todos saben? No, 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 es otro ¿No tiene las mismas cosas? Oye, más respeto con mi tío que te mandó un pedro Que me mandó un llavero ayer Y lo enchufamos Ojalá tuviera ocho años para que se acercara a mí Oye, ya ¿Por qué tenía forma de pena? Oye El llavero Oye, mi tío dijo que ya lo colocaste en el computador Ya Ya te gastaron ya Bueno, ¿eso fue? Sí, eso fue Oye, que era mi historia Oye, que fantasma Me emocioné, güey Ya, y tú, Feña, ¿cuándo cambió tu vida? Cuando empezamos a hacer el programa juntos, los tres Ah, ah ¡Puta, qué tierno! Y ella es tiércola al sol Es tiércola al sol Me gustaría hacerte así en los cachetitos Tenía el zapato en el techo, mira Chupete Mamadera Mamadera botada Ya No, pero yo te creo Sí, por supuesto Porque tú venías de la cesantía Todos los momentos yo creo que marcan un antes y un después Porque es el presente, el que uno vive Por lo tanto, el antes fue lo que pasó Y el después lo que pasó la mañana Y recordando a Nicanor Parra Que decía Muchas cosas Muchas cosas Te das cuenta que sorbeteaste cuando iba a citar a Nicanor Parra, güey Son 100 años de cultura Y tú Lo entorpeciste con ese sonido Ese sorbeteo De estar Dándose vueltas en la tumba ¿Dónde están los modales, amigo? Oh, no, no murió No ha muerto Mire, qué bueno que me interrumpiste Porque justo se me olvidó Lo que iba a decir Murió ¿El Nica murió? No No muerto El Nica El Nica ¿El Nica es amigo de él? No ¿Sigue con sus dos vehículos iguales con la misma patente? No sé, amigo No soy amigo de él ¿Por qué no eres amigo de él? ¿Ah? ¿Por qué? Porque no estoy No estoy en las cruces en este minuto Él vive en las cruces, creo Sí Yo no lo fui a ver ¿A quién? A Nica ¿Tú sabes cómo se llama la hija de Mahatma Gandhi? Nica Gandhi Muchas gracias, piña Buenas noches ¡Apaga la luz! ¡Apaga la luz! ¡Que bueno, Meruanes! Bueno ¡Meruanes! ¡Meruanes! No todo puede ser de muerte ¿Saben qué? Vaya hasta la cucha Pongámonos serios Sonaban los búnkers en 40 principales ¡Ya, pues amigo! ¡Ah, pero estás sorbeteando ahí en el micrófono! 6 con 53 Y estamos de vuelta en el Pongámonos serios Recuerden que estamos regalando entradas para el cuarto festival de la cosecha El primero de abril en el Teatro Caupolicán Para que vayan a ver a Matanza, a Portavoz, a Santa Feria En fin Si quieren participar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter Arroba 40 Chilo Oficial Y a través de la página de Facebook 40 principales Oye, acá Diego pregunta ¿Cuándo estará Milagros Parra Alcoiris? Pronto 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 tendremos a Milagros Parra Pronto Nati dice Se nota que apareció Feña La música está mucho mejor Ayer era una shit Es que está viejito, Maxi ¿Ah? Está viejito, Maxi Sí Nicolás Astete dice Con mi polola cagados de la risa escuchándolos Mándanle un saludo a ella Se llama Tabi Saludo a Tabi Tabi Saludos a Tabi Estamos conversando en el Pongámonos serios Junto a Óscar Álvarez y Feña Salinas ¿Qué les habla? ¿Y qué les habla? ¿El mejor de niña? Eduardo Carrasco Muy bien Eduardo Carrasco Más conocido como Eduardo Carrasco Ex Me cambié el nombre Eh, cajero de peaje Nunca trabajé en un peaje ¿No? Tu información está errada Ex-próximo abogado Ya no voy a estudiar No voy a terminar la carrera Estudia, estudia Ex-próximo Ex-próximo ¿Cómo eso? La vuelta larga DJ Zapato en el techo Dice Franco Ferrari Daniel González dice Lo que cambió mi vida fue el trío de mamazanes Me hicieron más alegre Saludos desde Suecia Tarde pero igual Arroba soy David dice Estudiar pedazo Pedazo Ah, ya me has hablado Ah, ¿sabes qué? Vamos Vamos amigo He pasado momentos difíciles en los últimos meses ¿Qué pasó? Momentos de tensión, de estrés Y eso me afecta a mi habla Ya todos saben que yo soy tartamudo Me cuento hablar Tengo problemas de lenguaje Ya, entonces estoy haciendo un gran esfuerzo Ya Soy David dice Estudiar pedagogía Me cambió la vida Antes era pobre Ahora soy más pobre Puta, pobre de Pobre de Camila Aguirre dice Los gatos de Lorean Tema país Los gatos Podríamos seguir hablando de los gatos de Lorean Deberíamos Jorge Gaete dice Puta cabros Después de un día de la jet Ustedes son los únicos que me sacan risas Dice Jorge Gaete Bastián Vivar dice Ya estamos escuchando al único trío que hará Edo en su vida No me subestime Bastián Vivar Mira que ya estoy Estoy convenciendo Te está tocando la herida Mi mujer me dijo que saliendo del Chile podíamos hacer un trío ¿Quién? ¿Tú? ¿O ustedes dos saliendo del Chile? Nosotros dos más una Otra mujer Otra mujer Otra mujer Pero después se devolverá la mano Argentina, amigo ¿Ah? Argentina está a la mano No, pero si nos vamos de vacaciones en julio Ahí vamos a ¿A otra? ¿Estás ahí a tomar julio? Párala, hombre Eso se me salió ¿Cómo es la cosa? Eso Y yo me iba a tomar las vacaciones en junio Ah, yo tomémoslas juntos Ajá ¿Por qué no nos vamos todos de vacaciones en julio? No, yo ya no me tomé de vacaciones Por si no lo saben, me bajé de viña Y aquí estoy No me tomé ni un día Se tomó el año pasado Los tres meses de programa Pero eso es otra cosa Sí, este se tomó las vacaciones de tres años ¿Hasta cuándo van a seguir con eso? Oye Está saliendo el bus de La Roja, señores y señores Ahí que están los senores Te pongámonos serios Ay, Trova, Trova Trova Ay, Trovi Trova, ¿de qué marcas el bus? ¿Qué marca? ¿Qué modelo? No se puede Marca la rueda en el suelo Ahí va los rápidos y furiosos al lado En las motos Oye, espérate ¿En ese bus blanco a La Roja se supone? Exactamente ¿Por qué no ponen un bus blanco si siempre usamos un bus rojo? Porque los venezolanos son unos tipos amargados Con Chalevale Hoy día juega Johnny Herrera De hecho va manejando el bus Ojo, cuidado Cuidado ahí Va manejando el bus que en este momento se está yendo hacia un costado Se acaban de ir por un barranco Se echó un policía en moto Hoy día juega Johnny Herrera con la vino tinto Mira, es la hueá peligrosa Actualidad Deporte, entretención Lo leí como un poco a ese día Pero igual te doy el crédito feño salido No, bonito Ya, y eso fue todo Mostraron el bus por detrás Y nada más Y nada más No mostraron al Chico Maravilla Hoy día juega Alexis No mostraron a Garcés No, está lesionado Está lesionado Está lesionado ¿De qué? ¿Y quién va a jugar? ¿El Charles Príncipe? O sea, el Príncipe... Charles Arangui se hace el Príncipe Hablando al revés Ah, pero es que... No, estoy mal, mi amigo Algo está pasando con mi neurona de espejo El Sala Marador No, pues Charles Arangui Falta mucho que vuelva Está tomadito a la piel Oye, Camilo Peluca dice También lo que me marcó Fue el Pongámonos Serios El año pasado Me salvaron de una depresión heavy Depresión con C Escribió Ahora entiendo por qué le digo la depresión ¡Más atlante! Sí, Camilo Peluca Nos saltamos de una depresión Mira ¡Qué lindo! Alon, Alon, Alme Oye, ¿cómo podemos hacer radio Siendo tan poco capaces De comunicarnos realmente? Lo que pasa es que nosotros hablamos muy cerca del micrófono Entonces la lengua se nos pega A mí varias veces se me choca mi esponja Con mis dientes La lengua con la esponja Y la lengua Y la luenga La luenga ¡Trio de curados! Espongados, no, serio Bueno, Aaron Narváez dice Quiero entrada para el Festival de la Cosecha Muy bien ¿Quieres entrada? Sí El Charles Príncipe El Charles Príncipe Es que No sé si estoy pensando más rápido de lo que hablo O hablo más rápido de lo que pienso Mira O Simple y llanamente No pienso cuando hablo Yo creo que es la tercera alternativa O todas las anteriores Puede ser también, ¿no? Ya Vamos a hablar de los gatos de Lorian Si alguien Nos estoy incitando a que pongan cascabeles en la tela de los gatos Si tienen un video donde ya lo hicieron Mándelos Si no, no Claro No sean tontos Tontos Porque queremos saber la reacción del gato Eso es similar a cuando ponían pepinos al lado del gato ¿Sabes qué me carga cuando juega Chile? Porque este programa no tiene orden Siento que nadie nos escucha Que están todos pendientes de la previa Haciendo el asado, comprando carbón Más encima ahora Están comprando botellas con benzina Sí, pues mira A esta hora ¿Qué está haciendo? Cuando hay partido de Chile La gente ya se fue a su casa temprano Claro Están comprando Ahora están en el super Carbón, carne, etc Y nosotros siento que no le hablamos a nadie ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Vámonos? Hablemos de la discriminación Ya, vamos ¿Sabes qué? Hoy es un buen momento para hablar de la discriminación Y la gente se lo va a perder Gol de Colombia Gol de Colombia Gol de Colombia Gol de Colombia Sí, sí, Colombia Sí, sí, Caribe Los tenores Pongámonos serios Se ha producido Dale Trova Dale Trova A mí parecer el jugador estaba fair play Fair play Offline No, estaba fair play Para mí, Trova Para mí, el jugador estaba happy Estaba Ay, Trova El 7 nuevamente Hizo doblete hoy Todos somos Trova No, tú eres Trova Yo soy Trova Sí Hagamos Trova 1, Trova 2, Trova 3 Tú eres Sepu Y tú pruebas Yo quiero ser Mira, yo no estoy de acuerdo con el gol Porque sin duda Ha jugado mucho mejor La selección de Ecuador Mira la línea de fondo Mira lo que es esa línea de fondo Que no está al fondo Sí, Trova Yo te encuentro toda la razón Porque al final No está tan al fondo la línea Ese es el problema El problema de fondo Es la línea de fondo Deberían prohibir los zapatos blancos Porque se confunden con las líneas Exactamente A mí me pasó lo mismo Ahora no sabía Si era parte de la cancha O era un jugador Exactamente ¿Y qué pasó? El arquero también se confunde Se produce el gol Claro Además que Carlos Vaca nuevamente Llama a confusión Número 7 El número de la camiseta ¿Tiene que ver con la posición del jugador? Sí, por Sí, por mí El número El 1 va en el arco No, pero no siempre Y el 12 Yo cuando fui arquero De la universidad de Tiretemuco Yo jugaba con el número 22 ¿A quién le llegó un mensaje? A mí no Yo tengo un mensaje A todo tipo El jefe Chico, amigo La posición El número va más o menos por la posición Sí, por ejemplo A ver el número 7 ¿Qué posición es? Al lado del 8 Es el stopper Es el stopper Entre el 6 y el 8 ¡El estúpido! El stopper El estúpido El estúpido que va por el stopper Mira, no estoy de acuerdo, Sepú ¿No estás de acuerdo? No Trova Yo sé de fútbol Yo también Por eso yo trabajo acá Por eso acá hay y comento La otra vez viene en Argentina Un tipo Que fabricaba tacatacas Pero que eran réplicas exactas De los estadios más famosos de Argentina Maravilloso Pero la bombonera Era un tacataca Imagínate Pueden buscarlo en internet Tacataca Oye, pero qué interesante el dato, Trova Gracias, gracias Bueno, búsquenlo Supertacataca.com.ar Yo me voy a pedir uno, Argentina Cuesta hasta un millón de pesos Más el envío de tal Un millón Un millón Un millón Y después de Viña, Trova Después de Viña, pues Estoy pensando pedirlo a años plazo A años plazo Hay que pedir el estadio Laú ¿Te das cuenta que después ¿A quién le pegan? ¿A quién es el que le ofrecen cómo es la calle? Todo porque tu vida acá a la vuelta Damos la dirección Damos la dirección Damos la dirección Ahora puedo Domingo Caña 4, 7, 5 Ya, muchachos Día a día nos tenemos que reinventar Y buscar nuevos desafíos Para eso tenemos que estar preparados Con el mejor Con un notebook Dos en uno HP Pavilion MX360 Con cuatro modos de uso Potente Versátil Pantalla touch Y nueve horas de batería Reinventa sin límites Con un HP Dos en uno Pavilion MX360 Amigos Amigos Mi mujer me retó por Whatsapp Por los gatos Por los gatos Yo no estoy diciendo que le amarran un cascabel a un gato en la cola ¿Ok? Que le amarran dos Simplemente dije que un científico comprobó Que si uno pone un cascabel a un gato El gato corre hasta morir O hasta convertirse en el DeLorean Pero no había dicho tú recién Pero quién Tú recién Ahora Si ustedes, auditores, son tan estúpidos De ponerle un cascabel a un gato Ya no es problema mío Yo cumplo con tanta información ¿Pero quién lleva los pantalones en tu casa? ¿Ah? ¿Quién lleva los pantalones en tu casa? Mi mujer ¿Quién lleva los pantalones? Muy bien ¿Por qué habéis visto que habéis probado con los cascabel en la casa? No, yo no he probado nada, güey Con el otro gato Por eso se arrancó Se volvió loco Se deprimió Se lo comieron ¿Ah? No, hombre Se viene Colombia Se viene Colombia Cuidado Ahí va Baca Ahí viene Baca Colombia que retrasó Ahí va Se le acabó la cancha ¿Pero cómo es posible? Se le acabó la cancha Súbete una moto Mátate, mátate ¿Pero qué pasó, Trova? Pade los zapatos y compra veneno Pero Trova, ¿qué pasó en la última jugada, Trova? La línea de fondo Nuevamente se adelantó Lo que produjo Esta especie de alarma De offline De offline Offline le digo yo Eso no es una colonia ¿Ah? Eso no es una colonia ¿Aló? Me digo Trova Saludamos a nuestros Atención, niños Crispo les trae ¿Cómo no va a ser posible? Atención, niños Crispo les trae Una nueva sorpresa riquísima Son los nuevos Crispo Croc Exquisito su snack Con forma de cocodrilo Para compartir con tus amigos Por ejemplo Ahora en el partido de Chile Con Venezuela Que mejor Todavía unos Crispo Croc Así es Pruebalos Crispo Croc El poder del crunch Pausa Volvemos con más Pongámonos serios A la cuarenta Oye, nos queda Una vez el programa Ayer no Decimos de qué hablar Oye, hoy día Hoy día vamos a estar hablando Sobre ¿Cómo? Está bajando Y ese pelado ¿Quién es? Y ese otro ¿Quién es? Ahí va Gary 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 ¿Quién? Ahí va el bichi Qué bichi, hombre Ahí va Oseyun Mi vecino ¿El vecino tuyo? Sí, el de Estación Central Pinilla Muere ¿Deseaste la muerte a Pinilla? No, muere Muere Vidal debe tener Lo que estábamos hablando Tatuado In práctica Y ya la cagó Y ya la cagó Sí, Feña Salinas Tuvo una emergencia Tuvo que ir a orinar Se fue a ir a fumar Al baño Y nosotros quedamos a cargo Del programa Del buque ¿Quién se está hundiendo? ¡Veo agua ya! ¿Te das cuenta Lo torpe que debe ser Feña? Si ya es torpe con la mesa Imagínate Para orinar Vaya, tome agua Por eso el baño queda Como si Una guerra de agua Yo por eso voy Antes que vaya el Feña Porque si no Tiro libre, ¿eh? Tiro libre para Colombia ¿De qué entro? ¿De qué? De Estamos con los tenores En Pongámonos Serios Música Ya pues, Pancho ¿Qué pasa, hombre? La música Ya pues Ahí viene Feña Hay un tiro libre Ahí viene de mano Los bolsillos El Feña Qué bonito Oye, Feña ¿Te das cuenta Que dejaste a Pancho Y no fue capaz De apretar un botón? Claro Gracias, Pancho ¿Qué es, Raca? De hecho, estamos saliendo En otro... En otro dial Estamos de vuelta Siete de la tarde Con quince Oye, acá Guillermo dice La mejor previa No sé Parece que no Dice La mejor previa Del partido Con los tres tenores Del Pongámonos Serios Los tenores En el Pongámonos Serios Sí Colombia a tres Ecuador cero Yo creo que el resultado Está bastante favorable Para Colombia Porque va ganando Trova, yo pienso lo mismo Porque si uno va ganando El otro Claramente va perdiendo Pero Guarela Guarela tiene mucha razón Otro delincuente En la cancha Con rellido Novoa Novoa Con velarga Es de lo bueno Oye, Sepu Dime Trova ¿Cuánto mide El palo Del arco de fútbol? El palo El vertical izquierdo ¿Del local O de la visita? Del local Del local Del local Del local Debería estar Como por el metro Setenta y cuatro coma tres Sepu, tú eres un imbécil Porque al parecer A ver, quiero que miden dos metros Estaría sobre el arco ¿No tendrían que saltar? Verdad Se puso equivocado Yo creo que Guarela Entonces dos metros veinte ¿Cuánto mide el palo? Bueno, yo creo que Los palos miden Claramente ¿Por qué habla como Julián Martínez? Porque no sé imitar a Guarela Dos metros quince Dos metros quince Eso de un arco de básquetbol Yo creo que Mira, la información La información que yo tengo Es que un Un vertical Mide Un metro noventa y cinco Y el otro mide Dos metros diez Por eso el arco Siempre está como Ladeado Ah, ahí está la cosa Está en perspectiva Pero el punto central El punto central ¿Está bien en el centro? El punto central No está tan en el centro Como corresponde Como debería estar ¿Tú dices? ¿Ah? ¿Tú dices? No es que lo diga Pero este problema Problema de los dirigentes ¿Por qué no ponen el punto Ahí en el centro? ¿Cuánto sobre las IES? ¿Los colorines son buena suerte O mala suerte? ¿Qué cosa? ¿Los colorines son de buena suerte O de mala suerte? ¿Los colorines te refieres A los diáblos rojos del Ajax? No, a los diáblos rojos Son del pelo rojo Del United Perdón Del United Airlines No me refiero al de la cabeza de roja Los penores Bueno, tengo otra pregunta acá Hay un chileno en la cancha ¿Quién inventó la expresión Yogo bonito? Ronaldinho No Casi Ronaldinho Pelé 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 Yogaba bonito Claro Y muy bonito Pelé se agarraba a chucha ¿Qué cosa? Se agarraba a chucha Ya, pero ¿por qué tenemos que hablar Cosa de camarín nosotros? Sí Nosotros tenemos Trova Trova, dile Dile Que tenemos que hablar solamente De ETS Dentro de la cancha Trova Ya, pues Trova Mira Mídese ángulo ¿Quién es Trova? Trova somos todos Ah, ok No, él es Trova Y nos vamos turnando Ahora soy yo Ok ¿Y quién es Sepu? O el Chapu ¿Quién es el Chapu? ¿Quién es el Chapu? O el Sepu Hay un chileno en la cancha Trova, ¿sabías? O el Zapu El Zapu ¿Qué cosa? Servicio de asistencia pública No, salud pública Yo soy el Zapu ¿O tú eres el Zapu? Ya que habla el Zapu Habla Zapu ¡Aaah! ¡Ah, querés, querés! Ya, cuidado Oye, bueno ¿Sabes? Parecemos curados Ya basta, hombre ¿Cómo no vamos a poder Hilar un programa bien? Oye, todavía no Hablamos del tema Vamos al llamado Aló Aló ¿Qué? Estamos con el Trova Aló, Trova Aló, buenas tardes ¡Tocú! 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 Hola, cabrón ¿Cómo estamos? Muy bien Ya estás drogado Ya estás drogado ¿Qué? No, es la primera vez que llamo Porcheca Primera vez que llamas Pero qué maravilloso Pero qué maravilloso ¿Quieres que te cantemos? No, igual lo que sea Oye, Ed Disculpa, amigo Ayer no cantamos Así que podríamos Cantar dos veces Hoy Cantar con más Ayer no cantamos Ayer no cantamos Atención, equipo Un momento Un momento que voy a llevar Al ritmo Palmitas 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 Palmas 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 Mujeres solteras Mujeres solteras Mujeres solteras Aquí va Felicidades 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 Porque llamó Blu Buenas, buenas, buenas Se pasaron Oye, amigo ¿Cuántos años tiene? Yo, veintisiete Veintisiete ¿Y nos llama de dónde? ¿Veintisiete Viviendo donde mismo? ¿Ah? De Valparaíso De Valparaíso Valparaíso ¿De qué hacer? ¿O del plan? Valparaíso Cerro Santelena Cerro Santelena ¿Va a votar por DJ Méndez Cuando se tira alcalde Por Valparaíso? No, no, no va a votar por Méndez Oye, ¿dónde queda ¿Dónde queda el Cerro Santelena? ¿Cerca de Varón o no? No, el Cerro Santelena Está lejos de Varón Está por donde ustedes Salen de Valparaíso Con la avenida Argentina ¿Ya? Hacia arriba ¿Por la plaza? No queda cerca De ni el Varón Ni de la dama No, o sea, bien lejos de Varón ¿Y la leche del Varón? 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 ¿Cuál es el Varón? ¿Ah? O sea, recién estaba hablando de las medidas del arco Yo fui árbitro de fútbol ¿Tú fuiste? Espérate, espérate ¿Puede ser árbitro de fútbol? Yo fui árbitro de fútbol Hace un par de años Y me estudié el reglamento Me lo tuve que estudiar para poder apitar ¿Ya? ¿Y cuánto? El arco mide El arco mide Dos cuarenta de alto ¿Cómo va a medir Dos cuarenta? Oye, con razón repetiste ¿Ah? El escándalo de fútbol Dice que el arco tiene que medir Dos metros cuarenta de alto Por siete veinte de ancho ¿Siete veinte de ancho? ¡Corrupto! ¿Ya? Pero eso está Está actualizado ya ¡Hombre! ¡Saquero! ¡Saquero! ¡Llega la gota! ¡Cómprate lente, hueón saquero! ¿Qué está marcando, profe? ¡Aprenda, a ver! Oiga, amigo Dígame ¿Y tú arbitrabas qué tipo de partidos rurales? Amateo Amateo Tacataca En la cancha del Alejo Barrio ¿Nunca te tocó arbitrar El Alejo Barrio? ¿Un partido rural? No, no, no Acá en Válpulo no hay partidos rurales Son batallas campales Acá campo junto Ah, sí De eso sí Ay, pues Yo de nuevo tuve que echar a seis huevos ¿A seis? A seis Pero amigo ¿Usted se quería matar? Porque había una mucha más o menos y ahí tuve que echar a seis huevos 3 y 3 Mira El partido Hay una mucha más o menos y me ha tocado partidos duros partidos pesados Oye, ¿y por qué alguien decide ser árbitro y no jugador de fútbol? Primero por la plata ¿Por la plata? Hay varios factores Uno Hay varios factores Uno que te gusta porque yo jugaba entonces de repente tocaste que no tení mucho talento y querí probar otras cosas ¿Y qué cosas probó? ¿Y con esa voz que tienes tanta autoridad, amigo? No, pero yo igual igual demostrado autoridad, obviamente a pesar de que tengo una voz de mierda pero pero eso es lo mismo Es una voz como de pito casi de hamster tímido ¡Adelantado! ¡Penal! Si es que usted quiere no más ¡Espulsado de tica! A veces el equipo contrario dice una cosa ¡Espulsado de tica! Pero sabe que cuando usted quiera de la cancha no se tome tome su tiempo ¿Qué prefieres? ¿Amarillo roja? Está hablando fuerte está hablando fuerte porque estaba estaba en el plan pues estaba con todos los autos Ah, estaba en el plan ¿Ya llegó el cerro entonces, hijo? Amigo, amigo ¿Cuántas personas se pueden poner en la barrera? Ocho Golazo de Ecuador ¡Oh! A ver, amigo, espérense Lo que sea Lo que decir el arquero El arquero decide cuánto se pone ¡Troba! En este minuto en los 89 Ecuador hizo un gol ¡Troba! Era un bonito descuento que le hacía falta al equipo para subir el ánimo Con esto se van a penales ¿Ah? Con esto se van a penales No, no, penales se van cuando empatan Sí Porque van a aparecer de uno Si no me equivoco el tres es mayor que el uno por lo tanto va ganando Colombia Sigue ganando Colombia No tomaron en cuenta la diferencia de gol Estamos en contacto con un árbitro profesional Señor ¿Cuántas veces cuántas personas se pueden poner en una barrera? Las que el arquero decida, señor Por ejemplo Y si el arquero decide que se pueden poner veinte hueones Si el arquero decide que va aquí el guatón del bombo El aguatero también Colóquense todos Los que el arquero quiera Hagamos la muralla china aquí para que no nos hagan goles Y si rodillo barrera se puede poner en la barrera postre una redundancia La distancia como se le dice Hay una distancia que es de nueve metros quince Esto es como lo mínimo O sea para poder poner dos, tres, cuatro, cinco en la barrera pero tienes que respetar la distancia mínima de nueve metros quince Yo te quería hacer una pregunta ¿Cómo miden por los pasos? ¿Cuántos pasos son nueve metros quince? Son diez Son diez pasos Son diez pasos Claro Pero independientemente si el Referida de enano Claro porque es un paso diferente Sí, obviamente Depende del tamaño del árbitro también Tampoco es que Hay un estándar Hay un estándar Si mide uno setenta ¿Cuántos pasos son? Son como diez pasos más o menos Ya Ah, dale Oye Como diez pasos los dos metros quince Yo cuando jugaba de arquero en la universidad siempre tenía problemas porque yo tomaba como arquero tomaba la pelota con la mano y me cobraban tiro libre Sí Eso es cuando te entrega el pase Claro Cuando un jugador me da un pase de fuera del área No puedo tomarla con la mano Pero ese cuando cambió Si te dan un pase con el pie Si te dan un pase con el pie y tú la tomas con la mano te cobran tiro libre indirecto ¿Y cuál es el tiro libre indirecto? Son dos toques Con chanfla Ah, verdad ya me acordé Amigo árbitro Dos toques y dos estoques Oye, ¿qué pasa? Toca la pelota Y si la toca hay dos No, pues toca las dos primero Cuando ahí tiro libre indirecto el árbitro tiene la mano arriba y la baja recién cuando es el segundo toque Y si le pica un toque Y si se le duerme la mano Si se le duerme la mano arriba Y si el reloj es muy pesado Y si no tiene mano Esta otra duda que tengo, amigo Las tarjetas ¿Anotan realmente atrás algo? Sí, hay una tarjeta especial donde el árbitro anotan quienes tienen tarjeta amarilla y roja para que después no se le olvide cuando O el mandado de la señora En la lista del supermercado Cuatro cebollas Dos zanahoyas ¿El árbitro puede anotar lo que quiera en ese papelito? No, ahí tienes que anotar el número generalmente del que recibe la tarjeta ¿La patente del jugador dices tú? ¿Pero el número root? No, no, no El número de camiseta El número de camiseta ¿Qué es la patente del jugador? ¿Quién es? ¿Es una tarjeta decente o es un papel así un papel lustre? No, es una tarjeta Es una tarjeta donde sale, por ejemplo los amorestados donde fue abajo salen los puntaos Entonces tú vas poniendo todo eso ahí ¿Y tú no tienes una en tu casa como para que nos mandes una foto por Twitter? No, yo dejé hace mucho tiempo pero un ladrón ¡Ladrón! ¡Con saquero! ¡Saquero! Yo tenía un árbitro hace mucho tiempo y hace como ¡Dale! ¡Sus hermano! Mira, yo tenía una colección de estas tarjetas en mi casa ¿Viste que eres ladrón? ¿Viste que eres ladrón? ¿Te llevaba la tarjeta? Sí, ladrón Pero le cambié de casa y cobré toda la tarjeta Oye, ¿y si un jugador quiere intercambiar camisetas con el árbitro se puede? Hay árbitros que lo han hecho ¿En serio? Mira, ¿viste que no le dan imbéciles? O sea, hay árbitros que ha pedido camisetas ¿Alguien se ha tragado el pito? De una patada en los sí Pregúntale al sueño ¿Ajá? Pregúntale al sueño Pregúntale al sueño Nos vamos a una pausa comercial aquí en el Pongámonos Serios de la cuarenta cuando terminó el partido de Colombia con la U Colombia con Barinas No, Barinas en la ciudad No con la Marina Muchachos, cada cosa que leen en ASP pongamos música de fútbol Cada cosa que leen en ASP está escrita con el grito de un gol ganador Gol 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 Golazo Más ganador Golazo Golazo Por eso, si los deportes son tu pasión lee ASP.com Videos, columnas deportistas de culto audios y noticias exclusivas Con ASP.com el portal deportivo en español va a visitar todo el mundo ASP.com es pasión Amigos le recordamos del 22381 2050 Y en este regreso la U redescubre la previa redescubre el carrete redescubre nuevas preparaciones con el gimador tequila número uno de México 100% agave entra en redescubreeltequila.cl conoce nuestras recetas y mucho más el gimador redescubre el tequila Sí ¿Cierto? Sí ¿Y nuestra cuenta de Twitter? Nuestra cuenta de Twitter arroba 40 chilo oficial con el hashtag pongámonos serios somos trending topic Excelente Adensi niños Crispo Mentí, mentí Crispo les trae una nueva sorpresa riquísima a los nuevos Crispo Croc exquisitos snacks con forma de cocodrilo para compartir con tu vida de nuestra super pichanga ¡Pruébalos! Crispo Croc el poder del crunch pausa comercial vamos, volvemos pero antes veamos qué piden nuestros auditores y escuchemos qué quieren en nuestro buzón crash ¿les parece o no cabros? Me parece muy bien Excelente Vamos entonces 7 con 42 y estamos de vuelta aquí en Pongámonos Serios último bloque de programa 22381-2050 es el teléfono Sí Sí Y el Twitter arroba 40 chilo oficial Estamos en directo desde Varinas ven a suela Buenas Aló Buenas tardes La tequera Aló Tocotú Tocú La pava Buena cabrón Buena compadre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, quiero hacer un reclamo antes que nada No, pero amigo ni siquiera nos ha preguntado cómo estamos En esa Son mala onda A ver Cuéntanos Quiero informar todos nos estamos preocupando mucho por todo lo que está pasando hoy en día con el joven compañero y sobre todo con el partido Pero nos están tapando toda la información de lo que está pasando con la ley Mordaza compadre Pero ayer hablamos nosotros de eso fue ayer Sí, sí, sí Pero me refiero no como ustedes como canal sino como país Me informamos muy poco Ya Y tú has notado tú has notado que hoy los medios han utilizado el día del joven combatiente y el partido para tapar todo Sí, y el Silala también Pero eso pasa con un montón un montón de cosas yo recuerdo ¿Y el Silala? ¿Qué equipo es el Silala? No, el Silala es una canción de 31 minutos Mira Ah, a ver Silala 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 ¿Cómo está, amigo? Pero eso siempre Pasa, cuando se murió Filipín Sí, oye Yo creo que tiene razón nuestro amigo Pero la Creo que el El Silala La editorial que hizo Matamala hoy día sobre la sobre la ley Mordaza está bastante buena ¿La viste? Esa no En CNN ¿Entonces de qué? ¿Te quejáis, güeyo? ¿Te quejáis de hielo? ¿Te quejáis de hielo? Sí Amigo, usted vive en una realidad paralela Cuénteme No, tengo el mismo problema que el sueño ¿Qué? ¿Tiene pie plano? ¿Tiene pie plano? Es que pasa esa cosa Sí, pero amigo ¿Qué dijo? Que tiene pie plano Los mismos problemas míos Tiene los mismos problemas tuyos ¿Le gustan las mayores? No Eso no es un problema Pero a este güey le gusta meterse las patas Amigo, usted sufre por mí Sí, porque ¡Ah! ¿Pero por qué? ¡Ah! Oiga, amigo Tiene razón ¿Pero qué quiere que le haga así el asunto? Pero si algo presta para revistir Y las cosas nunca van a cambiar Y nunca van a cambiar Y nunca van a cambiar Nunca van a cambiar No escuchaste a Juan Herrera En esa gloriosa escena de los ochenta Cuando dice Porque las cosas siempre van a ser así Y nunca van a cambiar Nunca viste los ochenta, puta ¿Se acuerdan cuando se murió Camilo Haga? Sí Ya, pues en esa época ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Se está riendo ¿Y por qué se ríe? ¿Por qué se ríe insensible? O estás drogado Felipín La cosa es que cuando se Justo coincidentemente Con el accidente de Juan Fernández Estaba todo el tema De las marchas universitarias Por la educación Estaba la cagada Y después Cuando pasó el accidente de Juan Fernández Como que los medios Hicieron vista gorda Con respecto a las marchas estudiantil ¿Pero qué tan gorda? ¿Qué tan gorda? ¿Obesa? ¿Obesa? Unos ciento veinte kilos No voy a hacer ¿Por eso no es tan gorda? No Pero si mide un metro veinte ¿Pero tiene arreglo? No tiene ¿Y si es mórbido? Ponte tú Mórbido ¿Era mórbido? ¿Y si era morbidanger? Morbidanger Cuidado Amigo Vamos por las ramas Sí, la dura Amigo Ya Sí Entonces No, ya He hecho ya el reclamo ¿Qué espera para hoy? Lo que pasa es que yo Con esto Estoy haciendo un viral Sobre la información Como para informar Y estoy juntando A muchas personas Ese no es el programa Si mañana pudiera ver A Leo Y sacarle una pequeña cuñita Sobre su opinión Venga, pues amigo Aquí vamos tarde Desde las diecisiete treinta Hasta las veinte horas Ya De las tres de la tarde Hasta las cuatro Venga nomás Voy a estar acá Desde las diez de la mañana Hasta las veinte horas Solo esperando Esperando de ahí sentado Véngase Amigo Amigo Diecisiete horas Diecisiete treinta Hasta las veinte Y si trae algo de comer Mejor Ya Ya voy a ir Una cosita Ojalá proteína No mucho carbohidrato Sí No carbohidrato Chao cabrón Muchas gracias Chao amigo Que te vas a ver Algo que caminó por la mano Te lo juro Era mi pene Basta con elante De aquí De aquí Maravilloso Es la prensa de control Ajá Algo que caminó por la mano Te lo juro Aló 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 Que querido Son Juan de Trobol Aló Buenas tardes Hola Hola ¿Cómo están? Cambió la voz Cambió la voz Hola ¿Qué tal? Vari tono Sí Varios tonos Aquí estamos pasando Escuchándolo a ustedes ¿Cómo están? Los cuarenta principales Muy bien Estamos ¿Cuál era el diagnóstico suyo? Soy la mamá de Leighton La mamá de Leighton Mamá de Leighton Mamá de Leighton ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no me saludan bien? ¿Es usted? ¿Es usted o no? ¿Cómo se llama? Magdalena Palacios Baje la radio La que le mandó Sus regalitos Tía, baje la radio Oh Nos está sacando en cara Los regalos El pastel de choclo El pastel de choclo Que mandó Estaba increíble Estaba maravilloso Yo me lo comí con bajón Tía, estaba bueno El pastel de choclo No, yo me lo comí con cuchara Yo me lo comí con cuchara Oye Yo me lo comí hasta el plato Me voy a comunicar con ustedes ¿En serio? ¿Y su hijo dónde está? No, si no está acá ¿No? Uy, no llegó ¿Quién fue el que estaba? ¿Por qué no ha llegado? No, no haga que nos preocupemos Por favor Si su hijo no ha llegado Hasta ahora Porque ahora apunta ¿Su hijo es un combatiente? Sí, no Sí, un joven combatiente Pero lo mandé a buscar En auto, en chofer Con valiente Directo a la casa Directo Nada de pasarse Para ninguna parte A moteles Muy bien No, me parece muy bien Mira La madre preocupada De la seguridad Muy bien Le manda una hammer Pero señora Palacios Cuénteme Algún día Leiton se va a tener que dejar el nido Sí ¿Y qué va a pasar con usted? Más pronto que tarde No 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 Si es mi princesa Él es mi príncipe ¿Mi princesa? La princesa caballo Leiton es mi princesa Tía, no le diga Nunca más princesa a su hijo Oscarito Oscarito No, me va a meter a mí Por favor ¿Cómo? No te rías de mi príncipe Mira que yo estoy Afanada tirándome Para tirarte tus votos al Ah ¿Cuánto se llama? Al Rey Huachaca Rey Huachaca Sí, no Es que tienes que salir Para toda mi amiga Le he dicho que compre la La cuarta Sí, pues Tía mamá de Leiton Pero ¿por qué no quiere Que su hijo se vaya de casa Si ya está en la edad? Es natural Pues tiene No ¿Qué le va a hacer tu almuerzo? ¿Qué le va a lavar la ropa? ¿Pero cómo va a ser tan inútil? Pero todos hemos tenido que salir No, sí, no es inútil Un poquito, hermano Usted es muy aprensiva parece Pero ¿qué tan inútil es su hijo? Así como el Feña Con una mesa de sonido O el Edo Con una baraja de cartas O yo con un manojo de llaves Con un Oscar con una vaca O yo con una vaca Con un triángulo Ya, pero con un manojo de llaves Ya Me tiró a cagar Ya, pero oiga Tiene que estar preparado Cuando Leiton Encuentre una mujer Y esa mujer Quiere hijos con él Y se vayan Y formen una familia Ya U hombre No lo sabemos Pero como sea Se va a ir No nos cerremos Pero como sea Se va a ir de la casa Eso tiene que tener Lo que sea ¿Usted prefiere que su hijo Se vaya con una mujer O con un hombre? Ah, me gustaría Con un travesaño Con un hombre Bueno, igual Porque por último Se ayudan a trabajar los dos ¿Tú sabes cómo se llama La hija de Mahatma Gandhi? Nika Gandhi Muchas gracias Viña Buenas noches Apaga la luz Apaga la luz Que bueno Meruane Bueno Meruane Meruane No todo puede ser de muerte ¿Saben qué? Vaya hasta la cucha Seguimos en la elección Del Rey Huachaca Y el Gran Oscarito Sí Nuestro Oscarito 40 De Poncámonos Serios Es candidato Así que todos a votar Por Oscarito En Huachacas.cl La Cuarta.cl Y si quieres Puede también hacerlo En nuestra web Triple W Los Cuarenta.cl ¿Y por qué? Porque tiene Corazón de Chapulín Es tierno como un Pikachu Posee la fuerza De un Saiyajin El humor de Condorito Y las que lo conocen De cerca Muy de cerca Dicen que es más chileno Y dotado Que el indio pícaro Todos con Oscarito Hashtag Oscarito Rey Huachaca Dos mil dieciséis Comenta Comparte Apoya Y vota en Huachacas.cl La Cuarta.cl Y triple W Los Cuarenta.cl Lo que la nación Huachaca Necesita Es Oscarito dos mil dieciséis Un rey compacto Pero de alto impacto Apoya Pongámonos serios Y la Cuarenta La Radio de los Éxitos Éxitos Y la Cuarta.cl Y la Cuarta.cl Tres mil dieciséis Y la Cuarta.cl Y la Cuarta.cl Y la Cuarta.cl Gracias.